De donde se va el ladrón, de siempre, de siempre, de siempre Vengo a la ciudad, donde vio que está mejor Muy rico, bonito, pero nunca vio yo La cuna de las estrellas, dicen los sabios, que es probador Donde las canciones bellas, siempre suenan mejor Vengo a la canzana, de siempre, de realizar Los sueños de mis amores, tocando este tiempo En esta ciudad, donde cae la base En esta ciudad, de charapanaste Si ven en ella, lo que yo vi La cuna de las estrellas, dicen los sabios, que es probador La cuna de las estrellas, dicen los sabios, que es probador La cuna de las estrellas, dicen los sabios, que es probador La cuna de las estrellas, dicen los sabios, que es probador La cuna de las estrellas, dicen los sabios, que es probador La cuna de las estrellas dicen que es cueva yo La cuna de las estrellas dicen que es cueva yo La cuna de las estrellas dicen que es cueva yo